En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezared y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Recuerdo cuando estaba estudiando primero de estudios eclesiásticos, hace ya mucho de esto, que el profesor de Introducción a la Sagrada Escritura nos comentó una anécdota que a él y a unos compañeros le había ocurrido. Él era sacerdote, diocesano de Madrid y pertenecía también a comunión y liberación este movimiento que nació en Italia después del concilio vaticano segundo. Nos comentó este profesor que iban con frecuencia a un hospital a visitar a los enfermos y que, siendo ellos sacerdotes, nunca hablaban de Dios. Solamente preguntaban cómo te encuentras, qué tal tu familia. Hacían un rato de compañía a los enfermos y que tenían especial, o él tenía especial predilección por uno de los enfermos que estaba muy apenado, bastante tristón el hombre, debido a la enfermedad, que era una enfermedad grave, era una enfermedad terminal. Y que en cierta ocasión, cuando va a visitarle, ve que está feliz, eufórico, y le pregunta, ¿qué te ocurre? ¿Han encontrado la curación para tu enfermedad? Y él dijo, no padre, sigo con la misma enfermedad, previsiblemente moriré en un plazo corto de tiempo, pero ha venido un pastor evangélico que me ha hablado de la vida eterna. Y aquello me ha dado mucha esperanza. Entonces nos decía este profesor, ¿cuántas horas estuve yo a su lado dándole acompañamiento, a veces hablando de cosas humanas? Pero el tesoro más grande, el tesoro de la fe, la esperanza que da la fe, la vida eterna, el amor de Dios y la salvación, nunca le hablé, por prejuicios humanos, para respetar su intimidad, para no ser invasivo, pero en el fondo estaba dejando de darle lo más importante y esencial que yo tenía, que no es otra cosa que la fe en Dios. Hemos escuchado en el Evangelio como cuando oían dónde estaba Jesús, las personas llevaban a los enfermos en camillas. El enfermo no iba por sí mismo, era llevado, portado por aquellos que hacían el favor de llevar al enfermo porque creían que Jesús podía curar y sanar su enfermedad. ¿Qué tesoro tenemos nosotros? El tesoro de la fe, pero muchas veces no es que no sepamos cómo darlo, es que tenemos miedo a darlo, es que los prejuicios humanos impiden que a lo mejor presentemos al Señor al que sufre, para no invadir su libertad, para no cercenar su libertad, para que no nos digan, pero tú crees en eso todavía, nos callamos. Y en lugar de darle lo mejor que tenemos al Salvador, lo que hacemos es darle simplemente, como una pastilla efecto placebo, acompañarle, que está bien, pero que no es lo mejor que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros por los que no tienen fe? Tienes que respetar su libertad, que duda cabe. No puedes ser una persona invasiva y constantemente hablarle de Dios de forma que crees una reacción en contra, de rechazo, porque están aburridos de que siempre hablemos de lo mismo. Pero no habrá momentos donde sí o sí tengamos que hablar de Dios. No habrá momentos donde sí o sí tengamos que hacer explícita nuestra fe en Cristo y, por lo tanto, nuestra esperanza en la salvación de los hombres. Cuando una persona está sufriendo, no creo que rechace el que le digas voy a rezar por ti. Yo siempre digo lo mismo cuando me entero que alguna persona está enferma o algún amigo. Rezo por tu pronta curación y nunca me han respondido pues mejor que no reces. Al contrario, y a veces son personas que no tienen fe, pero que están necesitados de esperanza y nuestra fe les ilumina, nuestra esperanza les llena de esperanza. Si creemos en ello, quizás el problema sea ese, que no creemos que Dios es lo mejor que nos ha ocurrido, que no creemos que el Señor es el Salvador. Sí, vengo, encuentro consuelo. Pero creo que Dios es el Salvador. Si lo creyera, no dejaría de llevar a Dios a los enfermos, a los que sufren, sabiendo que con sólo tocarle la orla del manto se curarían, dice el Evangelio. Que nuestra fe ilumine a los que están a nuestro lado. La fe no se comparte, es personal, pero es compartida en tanto en cuanto es comunitaria y tenemos una misma fe común. Pero es cierto que aunque la fe es personal, sí puede iluminar a los demás. Cuando eres una persona recta, cuando te comportas siendo fiel a tus convicciones, cuando no eres una veleta, defiendes la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Cuando tienes misericordia, cuando ayudas a una persona que sufre, tu fe ilumina. Pero también cuando hablas de Dios, de la vida eterna, del perdón de los pecados. San Pablo decía que había que predicar a tiempo y a destiempo. A veces se predica con la palabra y siempre debemos predicar con la vida. Eso decía San Francisco de Asís. Predica siempre con la vida y a veces con tus palabras. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuando la palabra es fundamental, porque predicar con la vida lo es siempre. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.